No quiero que hablen de ella Ni que digan que esta lágrima que brota en mi mejilla es por su ausencia No quiero que hablen de ella No quiero que hablen de ella Ni que digan que dejo mi corazón atormentado por la espera No saben, nunca han amado como yo le he amado a ella Silencio, ya no la tengo Dejen que he guardado para mi el mejor de los momentos Silencio, sangro por dentro Si preguntan todavía les diré, todavía la recuerdo No me hablen de ella No quiero que hablen de ella Ni que digan que dejo mi corazón atormentado por la espera No saben, nunca han amado como yo le he amado a ella Silencio, ya no la tengo Dejen que he guardado para mi el mejor de los momentos Silencio, sangro por dentro Si preguntan todavía les diré, todavía la recuerdo No me hablen de ella No me hablen de ella Silencio, 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 silencio Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio, silencio No quiero que me hablen de ella Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio, silencio Silencio, 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 silencio Silencio, 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 silencio Silencio, no quiero que me hablen de ella No me hablen de ella, que estoy sufriendo, estoy sangrando por dentro Silencio, no quiero que me hablen de ella Que esta lágrima que brota en mi mejilla, es por su ausencia ¿Querían salsa? Pues salsa es lo que hago Soy Brisco El Limos, y con mucho placer, mucho gusto, represento con mi voz a DJ Anderson Aquí estamos tú y yo, con los labios hinchados De tanto besar y besar, de tanto haber amado Aquí estamos tú y yo, empapados del sudor Y regresando de la fantasía que produce hacer el amor Y tu olor se adhiere a mí, como la hierra y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que duelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Todo me huele a ti Mi espalda, mi pecho, mi pelo Mis labios, mis manos, mis dedos Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Oye nena, yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Tú no podrás olvidarme Porque me quieres Sé que no lo lograrás Si soy gota de lluvia en tu fuente Antídoto en tu enfermedad Tú no podrás arrancarme de ti No será fácil en tu pecho Soy raíz Me he convertido en átomos que te forman Sin mí en tu vida No hay sentido ni razón Yo siempre seré la llama que a ti te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me pierdas, mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti Despertando en ti El deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo Tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca y darme placer Deseas intensamente Deseas intensamente que te haga mía Gota a gota sensualmente en calmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel, tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Antídoto Yo soy calor Cuando tú tienes frío Es la silla de display En movimiento latino Qué triste fue decirnos a Dios Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina Amigo Presagiando el final Qué triste luce todo sin fin Los mares de la playa se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé quién de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero que te favoreara mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Que no... Cóbulo... Yo he podido vie Aquí está el DJ que representa la salsa DJ Anderson, el astro latino El que sabe, sabe Un día de esto, cuando esté contigo Voy a olvidarme, de que soy tu amigo Y te voy a hablar, de este sentimiento Que me queda grande, que me estalla adentro Un día de esto, voy a hacerle cuenta Que no eres mi amiga, que al cerrar la puerta Dejaremos fuera, todas nuestras dudas Y vamos a amarnos, hasta la locura Cubriré tu cuerpo, tan solo con besos Y arderá la llama, de nuestros deseos Subirán mis manos la cima en tu pecho Y serán balomas, rozando tu suelo Y seré tan tuyo, y serás tan mía Que después jamás, me podrás olvidar Quiero ser tu príncipe azul Ese amante perfecto que estás esperando Para hacer que te sientas mujer Caminar por la vida de mano a claro Quiero entrar, quiero entrar en tu mente y ponga Estar cerca de tu fantasía Y enfrentarme a tu debilidad Escucharte decir que eres mía Descontrolar tus deseos Hacer un vicio a la mar Quiero dormirme en tu cuerpo Quiero dormirme en tu cuerpo otra vez Y en tu cuerpo poder despertar Te quiero estrenar De ver tu inocencia De ver tu inocencia Con manos inquietas Cubrirte completa Hacerte mi presa Te quiero estrenar Quedar sin aliento Quedar sin aliento Dejarte a tus años Ven, dame mate Rendirme a tu sexo Te quiero estrenar Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante Sin razón Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú Me necesitas Tiempo para saber si me quieres O me olvidas O me olvidas Mírame Así que te hace muy, muy feliz Y porque esa agonía No vas a engañarme tú a mí Mírame Así que todo marcha muy bien Tenía esa sombra de pena Que hay en tus ojos ¿Por qué? Estás segura De que no me echas de menos Muchas noches Que tú preferirías Que sus manos fueran mías Y su piel, mi piel Estás segura De que nunca le has llamado Por mi nombre De que nunca le has vencido De que nunca te has sentido Deseándome Mírame Así que no te puede ir Mejor Y que fue de tu pelo De tu precioso pelo Amor Mírame Así que te hace muy, muy feliz Y esa lágrima fría En algo normal En algo normal No es así Estás segura De que no me echas de menos Muchas noches En que tú preferirías Que sus manos fueran mías Y su piel, mi piel Estás segura De que nunca le has llamado Por mi nombre De que nunca le has mentido De que nunca te has sentido Deseándome La vez El destino logró separarnos Sin darnos perdón Y la ciencia con toda su ciencia Ha podido curar Este mal que me mata Y me hago bien Pero el corazón Ya ves Tu recuerdo En vez de apagarse Más bien se encendió Mi deseo De querer olvidarte Se desvaneció Y espero Pueda regalarme Un minuto de amor Y yo que espero Pronto tu regreso Como yo anhelo Que me des un beso Yo sigo esperando Yo sigo esperando Yo sigo soñando Que algún día Regreses a mí Ya ves Que el destino Marcha en otras playas Yo sigo soñando Soñando Que algún día Para que el cariño Se fue Se fue convirtiendo En algo tan urgente En algo tan fuerte Más fuerte Más fuerte que el mundo Este amor no se puede llamar cariño Y hoy se ha convertido Y hoy se ha convertido en un amor profundo Pensábamos que era cariño Pensábamos que era capricho Se fue convirtiendo Se fue convirtiendo En algo más fuerte Más fuerte que el mundo Y también que hay un mundo Pensábamos que era cariño Pensábamos que era capricho Como pasajero Y digo que quiero Como te deseo Eres mi delirio No nos inundamos De tantas caricias Tan solo esperamos Que el amor se diera Tan solo esperamos La pasión propicia Como se da el trigo En la primavera Pensábamos que era cariño Pensábamos que era un capricho Se fue convirtiendo En algo más fuerte Más fuerte que el mundo Y también que yo mismo Pensábamos que era cariño Pensábamos que era capricho Algo pasajero Y digo que quiero Como te deseo Eres mi delirio Por una palabra ¿Quién iba a pensar Que todo lo nuestro Se fuera a acabar Tú siempre te dejas De se los llevar Y todo destruye Con vulgaridad ¿Por qué nunca piensas Cuando vas a actuar? ¿Por qué tus impulsos No logras frenar? Porque a todo el mundo No miras igual Y a tu forma quieres La gente mandar Primero consulta y mira Si es verdad No procedas antes Para no pecar Corrige tu forma Corrige tu forma Tonta de pensar Si quieres de nuevo A mi lado está Porque si el amor es sincero Nunca es correspondido Y la indiferencia Consigue lo que no hace El cariño Porque a quien me quiere No quiero Y a quien quiero Es perdido Por qué es tan difícil Hallar a la pareja Apropiada ¿Por qué se interesa Por mí la persona Equivocada? ¿Y por qué enamorarme De ti si yo te quiero Y tú na Que el amor Marcha al reverso Nunca lo entendí Mas yo sigo Siendo el mismo Y me muero así Y me muero así No quise mentirte y por eso te perdí Dices que vives como en una celda bien domada Que junto a él tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú nunca te quedas Con los calmados ya tu ser siempre te vas Después que a todo caerá porro de tu piel Volvís con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien por qué Tu verdad es decirme Me he cambiado mucho El amor se acaba Y quiero terminar Y en un momento En un momento puedo estar lejos de ti Como soportar la vida intera ya sin ti Te quiero Te quiero Te quiero Te juro Que yo No puedo vivir sin tu amor Ven aquí Ven aquí abrázame Yo te amo tanto Y te pido por favor Que creas más en mí Yo que en un momento Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Como soportar la vida intera ya sin ti Te quiero Te quiero Te quiero Te juro Que yo No puedo vivir sin tu amor Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Como soportar la vida intera ya sin ti Como soportar la vida intera ya sin ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No puedo vivir sin tu amor El destino siempre es tuyo en contra de nosotros dos Pero nunca pudo más esta pasión que siento yo Te he esperado tanto tiempo y mi amor por ti creció Cada día, cada instante, te deseo más y más Porque tú eres la mujer de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo Tú eres Tú eres Mi sueño desde niño, mi ofrecio contigo a lo que yo más quiero Abrázame que todo tuyo soy Y hazme el amor ahora Tú eres la mujer de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo Tú eres la mujer de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo Tú eres la mujer de mi vida, mi amor por ti o no Que tú eres la mujer de mi amor, mi amor a lo que yo Más quiero Abrázame que todo tuyo soy Y hazme el amor ahora Y un paso atrás exijo no volverte a recordar No impido permitir que el desconsuelo Me aleje ni un segundo de tu cuerpo El deseo del presente Ni un paso atrás le he dado a que mate a mi pasado Anudo mi emoción en otros brazos Concentro mi atención en este extremo No voy a disfrutar sin ti tu veos Ni un paso atrás Sumergete en mi cuerpo Satúrame de besos Repíteme tu amor Ni un paso atrás Contigo estoy sintiendo Que el mundo se sobrepasó Y me invito a comenzar Amando ¿Cómo olvidarte? Si te llevo en mi memoria cada instante ¿Cómo olvidarte? Si te siento en mi latín casi constante ¿Cómo olvidarte? Si me quiero Es lo único que importa y por ti muero Ya nada me conforma por ti espero La vida sin tu amor La vida sin tu amor ya no la quiero Y pienso Que al transcurrir el paso de los años Observarás el sitio que he guardado Por si quisieras un día volver ¿Cómo olvidarte? Si aún recuerdo aquellos días Al besarte ¿Cómo olvidarte? Si tú fuiste la razón Para así amarte ¿Cómo olvidarte? Si te quiero Es lo único que importa y por ti muero Ya nada me conforma por ti espero La vida sin tu amor ya no la quiero Y pienso Y pienso Que al transcurrir el paso de los años Conservarás el sitio que he guardado Si quisieras un día volver Me abandonaste Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Que se siente en el dolor Ahora sé Que se sufre por amor La soledad Ya se apodera De mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta ¿Y qué no harías? Y vi la luna negra Cambié mi vida negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza Dios lo matará Un día Solo Siempre vivo así Mi vida solo Desde que te fuiste Me he quedado solo y triste Al saber que ya no estás Solo Siempre vivo así Siempre vivo así Mi vida solo Recordando tu partida No has cerrado aún la herida Y cada día duele más Solo Ya no sé si volveré Ya no sé si volveré A sonreír No soporto este fracaso Tengo el alma hecha a pedazos Al saber Que te perdí Solo Solo Porque no sé si volverán Aquellos días Cuando cantaba por las calles De alegría Ya yo no sé si volveré A ser feliz Solo Solo Porque no puedo ya decir Que tú eres mía Ya no disfruto De tu grata Compañía Te llevaste Lo mejor Que había Que tú eres mía Solo Ya no sé si volveré A sonreír No soporto este fracaso Tengo el alma hecha a pedazos Al saber Que te perdí Solo Solo Porque no sé si volverán Aquellos días Cuando cantaba por las calles De alegría Ya yo no sé si volveré A ser feliz Solo Porque no puedo ya decir Que tú eres mía Ya no disfruto De tu grata Compañía Te llevaste Lo mejor Que había Y a mí Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoporotable Muchas veces indeseable Sé que soy Inaguentable Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Mas no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Porque a la hora De extrañarte Como un besillo Un beso tuyo Para mí no tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Soy el mejor Soy lo peor Soy lo peor De extrañarte Y para amarte Como un besillo Un beso tuyo Y para mí no tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el abejo ¿Quién no ha dado Nunca un solo paso En falso? ¿Quién ha sentido ganas De volver atrás? ¿Quién no ha estado Al bote De un abismo blanco Y a punto de saltar? ¿Quién va a declararse Libre de pecado? De no haber causado Nunca ningún mal ¿Quién a medianoche No se ha despertado Con ganas de empezar Sin querer A llorar? Yo también Cometí tantos errores Tantas veces He tenido que sufrir Esperando ver llegar Tiempos mejores He pagado un alto precio Por vivir Tengo derecho A ser feliz Yo tengo derecho A ser feliz Yo, yo tengo derecho A ser feliz Tengo derecho A ser feliz ¿Quién no ha visto Un día Derrumbarse todo Y crecer de nuevo A su alrededor ¿Quién no ha visto Hojas en un tronco roto? Salvado por la lluvia Lluvia y el sol Yo también Conservé mis ilusiones Aún a punto de tenerme Que rendir Esperando ver llegar Tiempos mejores Yo he pagado Un alto precio Por vivir Tengo derecho A ser feliz Yo, yo tengo derecho A ser feliz Yo, 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 yo Yo tengo derecho A ser A ser feliz Ya cansado estoy De pensar en ti Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Siento un rumbo Fijo Muy desesperado Buscando su nido A su amor Amiga Que busca la flor Ven Dame tu amor ¿Qué voy a hacer? Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don nada Siento tu voz Tu fiel amor Que me recabas Abre el corazón De la ventra Quiero ser de ti Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Siento un rumbo Y el beso más dulce Muy desesperado Buscando su nido Haz tu amor Que busca la flor Ven Dame tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir No sé vivir Soy un don nada Siento un don nada Siento tu voz Conmigo se sintió mujer Conmigo se sintió mujer Tu despertaste en su cuerpo Pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Ni un ferro que da que les quema Darle un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le de fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Tu vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó desecha en el querer Yo la saqué de aquella obscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo No se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Aprendió a quererme a mí No debemos de pensar Que ahora es diferente Ni un instante como este Queda en mi mente No se piensa en el verano Cuando está la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dirigido Y el mañana tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás saltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das amor Tú 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 No podrás faltarme Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Si tú eres mi luz Y mi gran amor Tú 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 Y tú Y tú No podrás faltarme Tú Si tú eres la reina De mi vida Eres la fuente Inagotable De mi juventud Tú Tú Y tú Y tú No podrás faltarme Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Oye mi vida Todo eso Das tú 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 Y tú Y tú No podrás faltarme Si te quiero Así Al natural Muchas veces Dominante No podrás faltarme No podrás faltarme Música Tú, tú y tú y tú, no podrás faltarme, tú no podrás faltarme Si tú eres mi consuelo, tú y tú y tú, tú, tú y tú, no podrás faltarme Si tú eres para mí, yo seré para ti, no debemos de pensar que ahora es diferente Sigue queriéndome así Tú, tú y tú y tú, no podrás faltarme, tú no me dejes, no te vayas Todo lo que tengo tuyo es mi amor, tómalo, tú, tú y tú y tú, no podrás faltarme Si tú eres el aire que respiro, el paisaje donde vivo, mi vida eres tú Música 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 Música